Como todos los años, la gente del Complejo Cultural, en este caso el Chavo Jiménez y Claudio Palabertino, están comenzando con la construcción del momo para los próximos carnavales. Una particularidad, este año se dice qué es lo que va a ser el momo, quién o qué representa este momo para que aquellos que concursen por el testamento del momo en el corzo sepan de lo que tienen que hablar. Estamos en el Complejo, acaba de iniciar la construcción del nuevo momo de este año. Como todos los años, como todos los años con Javier Jiménez, Claudio Palabertino, sí, siempre haciendo un poco de arte por el pueblo. Bien, bien, se inicia, hoy uno ve un montón de alambres cruzados, pegados, no se sabe lo que va a ser, pero vamos a decir lo que es. Vamos a decir lo que es, esta vez... Hay un motivo por el que... Hay un motivo esta vez, que bueno, estamos todos contentos, ¿no? Este fue un año donde no fue bien deportivamente, ganamos el Mundial. ¿Y quién es el hincha argentino más reconocido, creo que de nuestra época, no? Es Clemente. Don Clemente. Llegan los cantitos del humor, llegó Clemente. Era la hinchada de él, la mulatona, seguramente todos recuerdan. El Camerún, el hincha de Camerún. Bueno, Clemente es el hincha argentino número uno y queríamos destacarlo. Con su creador... Con el negro, sí, de paso, aprovechamos y hacemos un homenaje también a un artista argentino. Un poquito de esto siempre se mantuvo hasta el último día, el incógnito, lo que era. En esta oportunidad decir lo que es para los testamentos. Claro, justamente estábamos charlando de eso, de poder comentarle anticipadamente a la gente de qué se trata el momo, para que ya tengan una idea de por dónde llevar el testamento y todo eso. Nos pareció buena idea también ya poder adelantarlo. Claro. Sí, sí. Bueno, y arrancamos de estero, vemos un montón de alambre. ¿Qué cuesta? ¿O vos lo tenés en la mente y llevarlo a la práctica no debe ser fácil? No, por ahí nosotros, bueno, en este caso usamos la escalera como sostén para tener desde lejos una perspectiva más o menos de las dimensiones. Le decimos, bueno, con él charlamos, che, la cabeza está muy grande, está muy chica, el cuerpo acá allá. Y bueno, eso... Lo importante por ahí es eso, que haya debate y que nos vayamos dando lugar uno al otro. Entre nosotros y todo el que pasa por acá, que tiene oportunidad de colaborar también, con esto del equipo del complejo. Sí, yo no he visto trabajar, no he visto tener diferencia, he visto cambios de opiniones, no he visto pelear. No, no, pelear no. Porque no pasa por ahí. Siempre la crítica es constructiva. Bueno, hoy a la mañana estábamos debatiendo y le digo, mirá, parece un citrói en la cabeza. Nos reíamos. De hecho, por ahí pasa eso, que puede venir él en un horario y yo puedo venir en otro horario y está esa confianza de decir, bueno, a ver, vengo, avanzo, y cuando el otro se encuentra con el proceso, dice, ah, qué bueno, se respeta y se avanza. Claro, el asunto es siempre ir avanzando. O por ahí preguntan, uy, ¿y este qué hizo? También. Pero bueno, ya nos pasó de que vino gente a ver la estructura y se dio cuenta que era Clemente. O sea, eso es muy bueno, porque ya con el alambre tirado, ya te digan cuál es el personaje, quiere decir que estamos bien. Vamos por buen camino. Vamos por buen camino, sí. Bueno, hoy se inició, o ayer, mejor dicho. Ayer, ayer. ¿Cuándo estaríamos? Y esto es estimativo. Según los tiempos. Como siempre, un día o dos antes. Totalmente. Totalmente. Sí, porque los detalles. Se llega con lo justo, pero se llega. Porque uno no encuentra algún detalle siempre. Así que, bueno, trata de llevarlo lo más perfecto que se pueda, ¿no? Dentro de las posibilidades. Vamos a ir estimándolo cada tanto, que vaya tomando forma. Sí, vamos a registrar el proceso. Totalmente, te esperamos. Sí.